El accidente ocurrió sobre la autopista I-20 dirección oeste. Eran aproximadamente las 6 y 10 de la mañana, cuando el oficial Darnin McMichael se dirigía al trabajo en su motocicleta de trabajo. El oficial golpeó un automóvil por detrás y perdió el control. Esto lo hizo caer de la motocicleta. Según la investigación, el accidente fue a una velocidad lenta y el oficial solo se cayó de la motocicleta y quedó tirado en la línea para emergencias. Las autoridades dicen que en ese momento un automóvil modelo Dodge Chryler se metió al carril de emergencias atropellando al oficial McMichael. Él fue trasladado al hospital en donde murió tiempo después. El conductor se dio a la fuga. El jefe de policía de Arlington pidió a la comunidad que si alguien vio o sabe algo sobre este incidente, que por favor se comunique con los investigadores del departamento del sheriff. A la persona le dijo que se entregara. A esa hora está oscuro y no hay iluminación en la autopista, dijeron las autoridades. Lo único con lo que se cuenta en este momento, me comentaron, es que el responsable es el conductor de un auto Dodge Chrysler color oscuro. Lo único con lo que se cuenta en este momento, me comentaron, es que el responsable de un auto Dodge Chrysler color oscuro. Lo único con lo que se cuenta en este momento, me comentaron, es que el responsable de un auto Dodge Chrysler color oscuro. Lo único con lo que se cuenta en este momento, me comentaron, es que el responsable de un auto Dodge Chrysler color oscuro.